Yo entré pa' esto y se dije, químico, espérame afuera. Él me dijo, ¿cómo así, bulín? Y yo le dije, sí, agárraba la cartera, porque la tipa, la dejo, la tipa, la dejo, la tipa, la dejo. Y cuando yo me vine, le tiré su peo. Y cuando me vine, le tiré su peo. Yo le abrí el toto, tenía un divareo. Algo salía así como que no lo veo. Todo el recalo que se fue a contar sin divareo. Tenía salamanda, tenía sarampión. Tenía salamanda, tenía sarampión. Tenía salamanda, tenía sarampión. Le salía como un fútbol, se escuchó. Digo, mi amor, otro rocecito. Toma, esa tramentina. ¿Y por qué, papi, esa tramentina? Pa' que te dé por la cosita. Toma, mami, ese pico, esa pala, esa afeitadora. Toma, agárraba. Tienes que darte esta noche. Tú sabes que lo pez, que es lo comprimen de roche. Andamos, vamos tirados, desacatados. No te notas, porque no estamos drogados. Digo, yo no sé si tú estás drogados. Pero yo, estoy sanado. Es verdad que no pasa nada. Pero oye, yo soy como alocado. Tú sabes que lo que es, que yo no me capo. Fuimos a la casa y lo que había un capo. Lo que había un capo. Lo que había un maco. Te hice una pregunta. Julio, yo la de tapo. Yo dijiste, no, químico, yo la de tapo. Y cuando le abrimo al toto, tenía la cara del maco. Y cuando le abrimo al toto, tenía la cara del maco.